Hay que construir una linda música, perro, bacholada, la gran ciudad Lo que pasa es que están mochadas, por que van a escalar Los estrellas, mucho dinero Que están rotando, presentable Primero, seguirá viendo gente Que no ha terminado, tengo mis pases Para mi vida, no es muy interesante Es un tema de los pocos que más aumentan Ya no es muy buena, hay que construir una linda música Es un tema de los pocos que más aumentan Es un tema de los pocos que más aumentan Y una linda música, y una linda música Para mi vida, no es muy interesante Hay que construir una linda música, ya no es muy buena Lo que pasa es que no se quedan O si es que más, no es más que la ciudad Es un tema de la música, ya no es muy buena Una linda música, ya no es románta No es románta el título Lo que pasa es que lo que pasa es que no es románta No es románta lo que pasa es que sí No es románta lo que pasa es que no es románta Gracias por ver el video.